Alala, 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 alala Cuando quieras conseguir sabor, un sabor como el que tengo yo Enseguida lo conseguirás, en la isla donde vivo yo Las sorquetas que tocan allí, todas tienen un rico sabor Pero yo lo que les traigo aquí, es un saúl con un ritmo mayor Por eso, te rocen porque tiene el ritmo de lo que traigo aquí Entonces, entonces bailarás sabroso, como un suave baile Escuchen, que dañen el compás, ustedes, que lo aprenderán No piensen, que se equivocarán, no es ritmo de batar Lo que yo traigo es a ojo, un ritmo nuevo traigo para el bailador Aprovecha mi ritmo que está sabroso Lo que yo traigo es a ojo Lo que yo traigo es un son para gozar Esto no es un ritmo loco Aprende ahora, aprende a bailar Lo que yo traigo es a ojo A ojo, a ojo Esto no es un ritmo loco Esto sí que no es un ritmo loco Lo que yo traigo es a ojo Este ritmo es tan duero y guapacho Esto no es un ritmo loco Este ritmo es caliente y poderoso ¡A ojo, a ojo! ¡A ojo, a ojo! Eso, pero que escuchen bien El ritmo de lo que yo traigo aquí Entonces, entonces bailarán ¡Saltoso! Con un suave baile Escuche, no pierda que sopa Usted, muy bien lo aprenderán También se equivocarán Porque esto, pues ritmo de batar Aprovecha mi ritmo ahora Ahora que está sabroso Entonces, qué rico, qué rico, qué saldoso Mi primo, bueno, qué callo, ¿saltoso? Sabroso mi flor Rico para el bailador Para que todo el mundo loco Porque esto, pues ritmo de ser rico Son sabroso Sabroso... ¡Oh, oh, oh! Savoco Tinte ¡Qué rico es! Savoco Con Ruebe ¡No se desesperas! Savoco Coach ¡Oigan otra vez! Savoco ¡Para que lo gocen! Savoco Tinte ¡Haya en El Perú! Savoco Con Ruebe ¡¿Caricko y Colombo? Savoco Con Ruebe ¡Baya mis albien! Savoco ¡Haya en California! Savoco Tinte Hosea la bailo Savoco Con Ruebe ¡Y aquí en Puerto Rico! Savoco Con Ruebe ¡Suscríbete al canal!